Sí, es algo diferente, pero es algo que ya digamos que se ha venido la ureteroscopia flexible sin radioscopia o fluoroscopia es algo que yo creo que se ha venido viendo desde ya algunos años. Yo creo que es básicamente la evolución de la técnica, la evolución que se esperaba un poco de la técnica porque ya la técnica estaba muy bien establecida, la técnica estaba muy, bueno, ya la gente la manejaba y creo que simplemente es la mejoría de la técnica para hacerla más segura para uno, para el paciente y para la gente que trabaja con uno porque finalmente la fluoroscopia nos ayuda, nos ayuda, pero es básicamente dañina. Creo que todo el mundo, creo que todo el mundo digamos que conoce los riesgos de la fluoroscopia y de la radioscopia. Creo que no hace falta repasarlos, pero esta puede ser una de las slides más importantes y es por qué vamos a hacer esto. Y el problema es que, y lo que yo le digo a mis residentes es que la fluoroscopia mata, la fluoroscopia da cáncer. Yo siempre empiezo, cuando llegan a mi unidad, a la unidad de litiasis, les digo, la fluoroscopia da cáncer. Y eso es una realidad, como da otro tipo de, digamos que de alteraciones, por ejemplo, pérdida del pelo, pérdida del cabello. Me acuerdo de haber hablado con un urólogo cuando yo estaba empezando, mi fellow hace muchos años en París, hace algunos años en París. Que me decía, ya vas a ver cómo se te empiezan a caer los pelos de la mano por andar haciendo fluoroscopia. O me acuerdo de haber conocido mucha gente que llevaba muchos años haciendo endurología, sobre todo en India, por ejemplo. Cuando fui a terminar el fellow donde Maesh Desai, donde todo el mundo estaba operado de cataratas. Es decir, es algo real, no es algo que debemos dejar pasar. Por ejemplo, esta imagen es una imagen muy conocida. Hay muchas imágenes rondando por Twitter de este tipo, donde vemos ortopedistas con dermatitis o cáncer, carcinoma escamoso en las manos, simplemente por el uso de fluoroscopio. Entonces, estos son los signos de alarma que tenemos que nosotros oír, oír profundamente y avanzar en nuestra técnica y hacerla evolucionar. Básicamente, yo les voy a presentar un poco la técnica que yo uso y luego digamos que esto está abierto a discusión. Cualquier pregunta, cualquier crítica también, digamos que nadie es dueño de la verdad y todo el mundo seguirá adelante. A ver, la primera regla para hacer una ureteroscopia flexible sin fluoroscopia es poner el arco en C. Lo primero que hay que hacer es, digamos que tener en las manos la seguridad del paciente. El arco en C lo que nos da es seguridad, básicamente. Nos dice dónde estamos, pero nos da seguridad en la técnica. Entonces, la primera regla de una ureteroscopia sin fluoroscopia es poner el arco en C para hacer fluoroscopia si lo necesitamos. Esto no es una técnica que se hace, digamos que a regañadientes, ni es una técnica que se hace haciendo cosas que no debemos hacer. Es decir, es una técnica que se hace hasta el punto que se debe hacer. Si nosotros vemos que podemos hacer todas las cirugías sin fluoroscopia, perfecto. Pero si en algún momento la necesitamos, simplemente oprimimos el pedal y ya está. Simplemente es una cuestión de sentido común. Entonces, la primera regla es esta. Como antes de... bueno, esto lo mencioné después. Recientemente hemos publicado, aquí pueden ver en la referencia, un estudio con el doctor Manso de León en México, con el doctor Pérez Fentes de Santiago de Compostela. También estuvo colaborando Tom Chi de San Francisco y Baskar Somany de Southampton, junto con el equipo de la Fundación Puigverde, en el que hicimos como una gran revisión sobre cómo hacer ureteroscopia y percutanes sin fluoroscopia. Y lo que nos pareció interesante es que lo primero que debíamos mencionar era cómo asegurarnos que iba a ser o cómo estar seguros, bueno, valga la redundancia, que iba a ser segura la cirugía. Y lo que se veían en todos los artículos era que el hacer un checklist, al igual que cuando hacemos cualquier checklist quirúrgico, nos permitía disminuir considerablemente la fluoroscopia. Entonces, esta cirugía, si la van a hacer, empiecen con un checklist muy riguroso, y no solamente sin fluoroscopia, sino que el checklist sirve para hacer la cirugía con fluoroscopia, para tener la mínima radiación o la mínima exposición de radiación posible. Entonces, más o menos les voy a resumir qué es lo del checklist, porque esta diapositiva es bastante grosera con mucha información. Lo primero del checklist es revisar bien las imágenes. Probablemente, si nosotros tenemos un caso como este y vamos a hacer un ureteroscopio flexible en un riñón en herradura o en un riñón ectópico fusionado, tal vez no usar fluoroscopia puede no ser la mejor idea. Sobre todo, si se está comenzando, traten de usar fluoroscopia. Si se está comenzando a hacer la técnica, traten de usar fluoroscopia en los casos más complejos como este. Y lo primero es revisar muy bien las imágenes y saber exactamente a qué nos vamos a enfrentar y tener una imagen mental del riñón en la cabeza antes de subir. Luego es la posición del paciente. Esta es la posición que yo uso. Aquí pongo a la izquierda de no poner ningún instrumento metálico en el campo de la fluoroscopia porque eso aumenta, digamos que la intensidad del fluoroscopia aumenta la radiación. Yo lo que hago es poner al paciente en posición de litotomía independientemente del riñón que vaya a tratar. Siempre pongo el arco en C en el lado derecho del paciente y siempre pongo la pantalla del lado izquierdo del paciente como se ve ahora. Siempre lo hago sistemático independientemente de lo que vaya a hacer o del lado porque esto también disminuye mucho mis complicaciones. Y como ven acá, pongo una mesa por debajo de la pierna izquierda del paciente donde yo pongo mis instrumentos, tengo una batea con una jeringa, la guía, unas gasas mojadas y nada más. Y esto me va a permitir tanto ayudarme a hacer la cirugía como nos puede dar cierto tipo de trucos para saber ubicarnos. La otra cosa es protegernos a nosotros mismos y proteger siempre al staff. Nosotros siempre usamos petos de plomados, usamos protección del cuello plomada también. El cáncer de tiroides es una complicación importante de la fluoroscopia. Y usamos gafas plomadas también, al igual que guantes plomados. Creo que hay una concepción errónea sobre los guantes plomados porque hay algunos artículos que dicen que aumentan la exposición de radiación, pero eso no es verdad, aumenta la exposición de radiación si uno pone la mano debajo del rayo. Eso sí, como cualquier instrumento metálico porque aumenta la potencia del fluoroscopio. Pero si uno las usa, lo protege. Entonces siempre es muy importante protegerlo. También hay muchos estudios que dicen que en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en España, hay un artículo que se refiere solo en España, que hay gente que no utiliza ninguna medida de protección. Y yo creo que eso es completamente errado. Así que independientemente de que si se va a hacer una ureteroscopia sin fluoroscopio, por favor, siempre tengan la protección encima. Y otra cosa que quiero que se fijen es cómo nosotros nos cuidamos de la fluoroscopia y es con los dosímetros. También es importante tener dosímetros y exigir a los hospitales que lo cuiden a uno. Nosotros usamos tres. Usamos uno debajo del peto plomado. Aquí lo pusimos arriba para la demostración. Usamos un anillo en la mano dominante, generalmente la mano que ponemos dentro, en el campo. Y usamos uno en la cabeza para medir la radiación del cristalín. Digamos que este es un poco más nuevo. Esto lo empezamos a usar desde que yo llegué aquí hace varios años. Pero digamos que así es como nos cuidamos. Y esta es la, digamos que el informe que nos dan anual. Nos dan un informe mensual, pero este es uno de los, digamos que el informe que nos dan anualmente, en el que vemos, digamos que la dosis acumulada. No sé cómo sea en Argentina o en otros países, pero nosotros todavía aquí, no sé si ven, R de Real Decreto del 2001, todavía tenemos la información del 2001. Espero que la de ustedes esté actualizada. Pero digamos que como ven, la dosis efectiva de cristalino es de 150 milisiever por año y la dosis efectiva equivalente, perdón, de piel y extremidades es de 500 milisiever por año. Digamos que eso es algo que es importante tener en cuenta. Y aquí puedes ver, pueden ver por ejemplo mis resultados, lo que con este tipo de protocolos donde el dosímetro debajo del peto plomado y de cristalino es cero. No tengo ningún tipo de radiación ahí. Y también mi dosis acumulada es de 1.85 milisiever en el anillo. Y esto es de 1.85 milisiever en el anillo. Y esto también, digamos que incluye todas las cirugías que hacemos nosotros, no solo ureteroscopio, sino percutáneas, percutáneas complejas, etcétera, donde a veces pues uno tiene que meter la mano y simplemente es lo que es. Luego, seguimos con el checklist. Siempre tener el material para este tipo de cirugía. Yo trato de poner el ultrasonido, el ecógrafo, siempre en el quirófano porque uno nunca sabe cómo lo puede ayudar a uno y cómo puede incluso mejorar este tipo de técnica. Y ya veremos cómo utilizamos el ultrasonido. Luego, el posicionamiento del arco en C. Como les dije, siempre lo posiciono siempre en el mismo lado, en el lado derecho, pero traten de posicionarlo bien. Esto es un ejemplo de cómo hay, digamos que, fluoroscopias que son totalmente innecesarias si lo único que hacen es irradiar a la gente. Este tipo de imágenes, digamos que traten de evitarlas. Siempre posicionen muy bien el arco en C, conscientemente, sabiendo exactamente dónde es que ustedes quieren la, digamos que la fluoroscopia. Yo trato de yo manejar mi arco en C, es decir que yo siempre doy la orden de dónde ponerlo y cuándo dar fluoroscopia. Es más, yo tengo el pedal, nosotros no tenemos un técnico y aún así yo tendría el pedal. Luego es poner los settings del arco en C. Esto también es absolutamente importante. Traten de reducir los frames per second, reducir los, digamos que la fluoroscopia sea de pulso único y no pulso continuo. No hay ningún tipo de mejoría en la técnica ni en la ureteroscopia si el pulso de la fluoroscopia es continuo con respecto a un pulso único. Entonces traten ustedes también en los hospitales, esto es una recomendación que siempre doy, de saber manejar el arco en C y tener un contacto con los técnicos para que puedan lograr reducir al máximo este tipo de exposición. Por ejemplo, pueden ponerle unas alarmas a los 30 segundos, 30 segundos de fluoroscopia, pues ya sabemos que tenemos que tener más cuidado. Y la otra cosa que había mencionado es que yo siempre tengo el pedal, yo siempre soy el que escojo cuándo hacer la fluoroscopia porque en mi experiencia personal, cuando hay alguien que no sea yo que está manejando la fluoroscopia, siempre se le va el dedo en la, bueno, en el mando, en el control. Así que yo siempre trato de hacer eso. También, como pueden ver en el vídeo, traten de organizar bien las imágenes antes de empezar la cirugía. Yo siempre pongo el arco en C en el lado derecho del paciente. Esto implica que el ángulo que yo tengo que tener es menos 90 y esto yo ya lo sé. Entonces, cada vez que mis auxiliares ponen el arco en C, saben exactamente qué es lo que tienen que hacer y no hay ningún tipo de fallo. Por eso lo importante es la sistemática. Al igual que la colimación, traten de colimar siempre antes y bueno, después de hacer la fluoroscopia. Esto es también muy importante. Y recuerden que no solo hay colimación, digamos que redonda, como en este tipo de ejemplo, pero también hay colimación lateral. Entonces, traten de usar todas las medidas que puedan para evitar la radiación, la exposición de radiación. Esto es algo que se demora un minuto. Un minuto en el que si todo está sistematizado, no hay tiempo que perder. Esto no tiene por qué generar ningún tipo de demora en el quirófano. Ahora bien, vamos a hablar sobre la cirugía como tal. Lo importante de la cirugía, y esto es algo que, de la cirugía sin fluoroscopia, y esto es algo que, digamos que es como el método con el que vamos a empezar a trabajar, es que vamos a reemplazar la fluoroscopia con endoscopia. Esto es lo más importante. Y tenemos que empezar a confiar en nuestro sentido táctil. Esto es lo más importante. Cuando uno ya ha desarrollado un sentido táctil en el que uno ya sabe dónde está la guía, ya sabe si tiene que generar fuerza o no genera fuerza, o hay algún tipo de resistencia, ahí es cuando uno tiene que empezar a hacer este tipo de intervención, si es que la piensa hacer. No recomiendo hacer la ureteroscopia sin fluoroscopia a la gente que apenas está empezando a hacer ureteroscopia. Lo primero que hay que hacer es aprender dónde está uno, hacer fluoroscopia, ubicarse, aprender a tener ese feedback táctil, saber dónde están los instrumentos, y una vez uno ya sienta esa confianza, ya puede empezar a disminuir el número de escopias que hace. Entonces, reemplacen la fluoroscopia con endoscopia y el feedback táctil es lo más importante. Vamos a empezar con el posicionamiento de la guía. Digamos que la guía hidrofílica sería lo ideal, porque sabemos que puede llegar con más facilidad al relleno. Pero bueno, digamos que este ejemplo es una guía de PTFE. Lo que hacemos es colocar la guía simplemente con este feeling táctil hasta que uno sienta que ya no hay progresión y hasta que el medato se mueve. ¿Ven cómo el medato se mueve y se aleja? Esto es lo que uno le dice, que la guía ya está en el riñón. No hay que forzar. Es decir, la idea no es subir el riñón y ver que la guía ya ha perforado el parenchima. Simplemente son movimientos muy útiles que le demuestran a uno dónde está la guía. Luego, si uno va a colocar una guía a través del catéter doble J, lo que tiene que tener en cuenta es que va a tener una pequeña primera resistencia en la primera J y que la segunda resistencia que va a tener no va a ser en el riñón, sino que va a ser en la J. Entonces, simplemente saber que en la segunda resistencia uno tiene que retirar un poco el catéter, como lo estoy haciendo yo, y seguir empucando un poco más hasta sentir una tercera resistencia que es la del riñón. Por lo tanto, resumo. Primera resistencia, la primera J. Segunda resistencia, la segunda J. Retirar el catéter y la tercera resistencia ya es estar en el riñón. ¿Vale? Esta sería, digamos, que la técnica. Esta sería la técnica. ¿Qué más me dice que yo estoy en el riñón aparte de las dos resistencias o que se aleje el meato? Y es esto. La mesa que yo pongo al lado de mí cuando estoy haciendo la retroscopia no solo me permite poner mis instrumentos, sino, como pueden ver, la guía. Cuando la punta de la guía está en la esquina de la mesa, generalmente yo ya estoy dentro del riñón. Y este tipo de cosas son los que me ayudan a saber cómo puedo manipular mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, esto es algo importante que yo hago y luego pongo el caracol de la guía y lo coloco en la pierna izquierda del paciente como guía de seguridad. Ahora bien, ¿cómo tenemos que reemplazar floroscopia con endoscopia? No sabemos exactamente, creemos que estamos en el riñón, ¿sí? Lo que hacemos es una ureteroscopia semirrígida para ver el ureter. Vemos exactamente cómo está, vemos si hay algún tipo de anomalía que nos vaya a hacer pensar que no podemos poder poner una camisa ureteral. Por ejemplo, vemos si la guía realmente está en el riñón, ¿vale? La endoscopia reemplaza la floroscopia y digamos que la ureteroscopia semirrígida tiene otras ventajas como es una dilatación pasiva para poner la camisa ureteral, como podría eventualmente, digamos que traer desventajas como el exceso de un incremento de presión y que luego sangre en los fórmics. Esto digamos que hay gente que lo prefiere hacer, hay gente que prefiere no hacer ningún tipo de ureteroscopia, pero si se va a hacer una ureteroscopia sin fluoroscopia, digamos que es absolutamente recomendable. Como pueden ver, en la imagen de al lado de la ureteroscopia está sin utilizar el arco en C. Primera regla. Luego, ¿cómo poner la camisa ureteral? Lo que yo hago es que tengo la medida perfecta de mi ureteroscopio corto que trato de usar siempre con lo largo de la camisa ureteral. Mi camisa ureteral siempre, por sistemática, es de 35 centímetros. Así sea hombre o mujer, siempre uso la misma, 35 centímetros. Prefiero quedarme un poco más abajo en el ureter que tener un pedazo muy largo de camisa ureteral si no me llega a ascender fuera de la uretra. Entonces siempre uso la más pequeña. Lo que hago es hacer la ureteroscopia semirrígida, poner la punta del ureteroscopio semirrígido en la unión piel ureteral y luego mido la distancia que me queda fuera del paciente y con esto, así como pueden ver justo ahora, la distancia que me queda fuera del paciente y así puedo medir exactamente dónde es que yo quisiera poner mi camisa ureteral para que me quede debajo de la unión piel ureteral para no hacer daño, que es digamos que el estándar que yo. Luego una vez teniendo esta medida, lo que se puede hacer es poner el introductor que es 10 French para ver si progresa adecuadamente. Si no hay ninguna resistencia, pues se puede poner y luego se puede poner la camisa. Generalmente yo utilizo la 10-12 como un estante. Nosotros digamos que el ureteroscopio semirrígido que usamos, este es de 9.5 French. Subiríamos a 10 French con el introductor si queremos calibrar un poco más el ureter y finalmente utilizamos la 10-12. Esta en particular es una camisa de coupe que sería 10-12, perdón, 10.7, 12.7 que digamos que en términos generales sería una 11-13. Vale. Luego, una vez colocada la camisa ureteral que simplemente se debe colocar sin ningún tipo de resistencia hasta donde está marcado, que es por debajo de la unión piel ureteral, lo que se tiene que hacer como reemplazamos la fluoroscopia con la endoscopia es hacer una revisión sistemática del riñón. Lo que yo hago precisamente es hacer una revisión de todos los cálices del superior al inferior. Independientemente de si hago fluoroscopia o no hago fluoroscopia, esto siempre lo hago. Pero lo importante es tener la imagen mental del riñón de principio a fin para cuando uno termine la cirugía vuelva a hacer exactamente los mismos pasos para ver si uno se está dejando piedras que es básicamente digamos que nuestro objetivo de tener el paciente stone free. Por lo tanto, hacemos una revisión sistemática del polo superior al polo inferior. Aquí hay que acordarse de trucos anatómicos. Por ejemplo, el 60% de los pacientes tienen solamente un grupo superior y un grupo inferior. El grupo medio solamente está presente en un 30% de la gente. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas hace que uno de trucos anatómicos o de recordatorio de la anatomía hace que uno se ubique con mayor facilidad. Como uno sabe que un 5% de los pacientes simplemente tiene una gran pelvis con unos cálices que drenan directamente la pelvis. Entonces, para la gente que busca un cáliz medio, pues no, solamente un 30% de la gente tiene un cáliz medio. ¿Vale? Entonces, es bueno recordar la anatomía en este tipo de intervenciones. Una vez hecha la revisión sistemática del riñón, como pueden ver, este video es bastante rápido porque la ureteroscopia no tiene por qué cambiar de ninguna manera. Es decir, si uno tiene la camisa puesta, uno tiene la guía de seguridad puesta y uno va a hacer una ureteroscopia, el hecho de no hacer fluoroscopia no tiene por qué cambiar de ninguna manera la manera de hacer la ureteroscopia. Así que, se hace la ureteroscopia como cualquier otra ureteroscopia. ¿Vale? En este punto. Y luego, nuevamente, revisar el riñón de la misma manera en la que se revisó en un principio. ¿Vale? Yo, como repito, cáliz superior, inferior al cáliz medio, ese es mi método. Y luego, revisar siempre el ureter que no tenga ningún tipo de lesión como igualmente lo hacemos sin fluoroscopia. Es decir, nosotros no hacemos, entonces, pilografía retrógrada al final. Confiamos en lo que ya hemos visto. Sabemos que es lo que habíamos visto. Y, así haya, digamos que daño en el, en el ureter, nos fijaríamos más en el daño anatómico y lo clasificaríamos como tal. Es decir, un daño mucoso grado 1, grado, grado 1, grado 2, un daño en el que se ve la capa muscular o grado 3 si se ve la grasa, ¿sí? Como el famoso artículo de Traxeri y Alexandre Tomás. Y simplemente lo haríamos así. No hay, digamos que no, no veríamos si hay extravasado luego. Simplemente hacemos una clasificación anatómica de la lesión y la corregimos con el doble jota el tiempo que sea necesario según, según, digamos que la, esta clasificación anatómica. Vale, luego, ¿qué podemos hacer para poner el catéter? Hay ciertos trucos, ciertos trucos para poner el doble jota. El primero sería este, colocar la, el empujador del doble jota por el canal de trabajo del cistoscopio, colocar la guía retrogradamente y así, digamos que entrar nuevamente, entrar nuevamente en la vejiga con la guía en el cistoscopio para ponerla bajo visión. Este es un, este es un buen truco para la gente joven que ya lo sabe y simplemente se puede poner el doble jota bajo visión. Vemos la primera marca pasar y luego subimos hasta la segunda marca y ya sabemos que podemos dejar, retirar nuestra guía y empujar el doble jota hacia la vejiga. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque nosotros sabemos desde que salimos del riñón con la inspección sistemática que nuestra guía está en el riñón. Es decir, no tiene por qué moverse la guía si uno es cuidadoso con ella. Entonces, poner el doble jota, poner el doble jota bajo visión sabiendo dónde está nuestra guía, pues no tiene ningún problema. ¿Cómo podríamos eventualmente saber si esto es correcto o no? Pues con la ecografía, que eso fue exactamente lo que hicimos, lo que dijimos en un principio. Las primeras reglas son, digamos que una de las primeras cosas sistemáticas es traer el endoscopio y aquí se puede ver claramente el doble jota cómo entra en el riñón. No sé si se logra ver bien, dicen que sí, exacto. Entonces, ya tenemos a alguien que nos está haciendo una ecografía renal en tiempo real, sabemos de antemano que nuestra guía está arriba, ponemos el doble jota bajo visión, se ve perfectamente la guía hiperrefringente como el catéter que está subiendo y como se mueve dentro del riñón hacia el polo superior, ya sabemos que está ahí, no hay necesidad de hacer fluoroscopia en este sentido. ¿Vale? Y son procedimientos que todo el mundo sabe hacer, todos sabemos hacer una ecografía renal simple, como todos sabemos, poner un catéter bajo visión. Otro tipo de estrategias, esto ya incluye fluoroscopia, que son otras estrategias, digamos, que mencionadas en la literatura, que son los dos taps, uno en el riñón y otro en la vejiga, pero esto no sería una ureteroscopia sin fluoroscopia. digamos que en las mujeres se podría bajar a un tap porque uno sabe, uno digamos que podría controlar la jota en el riñón y con el truco de que en las mujeres no se usa empujador, sino que simplemente se pone el dedo en el borde del meato y se empuja para dentro la jota o con la sonda vesical es suficiente, no hay que ver más o simplemente viendo bien. Pero bueno, digamos que esto daría un paso a un lado y si utilizaría fluoroscopia, pero digamos que es otra de las situaciones descritas en la literatura. Y luego está el poner el catéter bajo visión. Si la ureteroscopia fue muy simple o no se utilizó camisa ureteral o depende del protocolo que cada uno de ustedes maneje en su hospital, se puede poner un catéter interno-externo del 4.8 French por el canal de trabajo del ureteroscopio semi-rígido. Este podría ser un alternativo para dejar catéteres interno-externos de un día. Nosotros cuando hacemos ureteroscopios que sabemos que podemos no dejar un doble jota, dejamos un interno-externo que lo retiramos el siguiente día y mandamos el paciente a casa. y esto podría ser una de las opciones. Un catéter 4.8 French por el canal de trabajo del ureteroscopio semi-rígido. A mí la verdad de todas las formas de poner doble jota la que más me gusta es la ecoguiada y bajo visión porque es la que más seguridad me da. Es decir, como no me estoy como no me estoy ubicando con la fluoroscopia realmente me ubico con el ultrasonido. Esto sí que me da una seguridad de dónde está mi jota al igual que ver la jota abajo. Esta podría ser la segunda opción y la tercera opción digamos que ya sería la con los dos taps pero digamos que personalmente ahora después me gustaría saber si ustedes tienen la misma sensación a mí dejar catéteres internos externos más pequeños del 7 French me parece que a veces no es tan efectivo. y esto es una sensación que también bueno digamos que tenemos en general en nuestra unidad en la en la pushback digamos que es algo que se puede hacer pero que no hacemos rutinariamente porque puede que no sea el método más eficaz para para hacerla digamos que para dejar un interno externo al siguiente día. Y ya está eso sería más o menos la la digamos que la la técnica la técnica como tal no tiene muchos nada novedoso es decir simplemente saber uno u otro truco manejarse uno bien con la endoscopia y con el feedback táctil y simplemente empezar a hacer poco a poco e ir disminuyendo las los números de escopia cuenten los números de escopia y luego van viendo cómo se van disminuyendo. Ahora bien como la primera regla dice cuando la primera regla es poner el arco en C cuando uno se encuentra en situaciones anormales pues eviten no hacer fluoroscopia es decir hagan fluoroscopia por ejemplo este es un caso clarísimo si uno tiene una litiasis impactada de este tipo en la que uno no ve voy a volver a repetir el vídeo perdón en la que uno ni siquiera ve el lumen del ureter no hagan una ureteroscopia sin radioscopio esta es una ureteroscopia precisamente en la que uno tiene que absolutamente ubicarse antes de empezar a tratar la litiasis para saber que uno tiene la guía de seguridad bien puesta y es seguramente un bueno no sé si todos estarán de acuerdo pero para mí es una ureteroscopia en la que efectivamente yo usé radioscopio y fluoroscopia o sea que litiasis impactadas eviten este tipo de este tipo de situaciones luego ureteres difíciles si hay ureteres con con kinkin muy muy grandes que no se puede pasar estos ureteres en acordeón que son súper difíciles de manejar no se sabe bien donde si las guías realmente están en el riñón uno necesita una serie de guías extra stiff dos guías para que el riñón se vuelva pierda estos kinkins y permitan bien el paso en estos casos difíciles utilicen la fluoroscopia la fluoroscopia está para utilizarla no está para dejarla de utilizar está para dejarla de utilizar si uno ve que no es absolutamente necesaria pero en estos casos no hay ninguna duda que se deba que se deba utilizar otra razón por la cual uno debería utilizar fluoroscopia si uno llega al riñón y está completamente desubicado uno no encuentra los cálices no tiene exactamente la misma imagen que uno tenía en el TAC no la refleja la endoscopia uno no encuentra la piedra utilicen fluoroscopia repito la fluoroscopia está para ayudarnos simplemente en los casos en los que sean necesarios como un caso en el que está sangrando o no encontramos la piedra y necesitamos una guía extra como en este caso para encontrar dónde es que tenemos que tratar al paciente y luego todas las situaciones difíciles litiasis ureterales utilicen guía de seguridad y utilicen fluoroscopia si está completamente impactada por ejemplo si van a tratar doble J impactados que sabemos que se van a cortar en dos y que luego vamos a tener que sacar al menos tres trozos de doble J utilicen fluoroscopia para saber si las guías de seguridad están bien puestas para estar bien seguros de lo que están haciendo endopielotomías que además parte de la endopielotomía es poner contraste y ver el extravasado esto es digamos que un clásico de la literatura pues utilizar fluoroscopia en este tipo de situaciones o el último fui de derecha a izquierda este último es un riñón en herradura en el que se puede ver el típico la típica unión piloreteral estrecha con poca contractividad pues en este tipo de casos como le dije al principio con el riñón ectópico mal cruzado pues utilicen fluoroscopia es decir la fluoroscopia está para ayudarnos siempre como repito la primera regla es poner el arco en sed y sin miedo hay que apretar el pedal sino que siempre que sea absolutamente necesario ahora bien con estos trucos y con todo lo que hemos dicho que se dice en la literatura y que podemos y que podemos ver primero yo vi que se redujo casi a la mitad o más de la mitad mi dosimetría de un año al otro cuando empezamos a hacer digamos que estos protocolos muy seriamente y esto pues ya para mí es un beneficio grande personalmente pero que dice la literatura que con este tipo de cirugías sin fluoroscopia como lo dije en un principio la evolución natural que puede tener la técnica pues tiene los tiempos operatorios iguales a cuando uno usa fluoroscopia los resultados son exactamente iguales a cuando uno hace fluoroscopia y las complicaciones son iguales es decir la cirugía es la misma pero con menos radiación para uno para el paciente y para la gente que trabaja con uno es decir no hay por qué no intentarlo por lo menos o como disminuir la o disminuir un poco las o disminuir un poco la exposición de radiación si los resultados son exactamente iguales es posible en todos los casos no no como lo había comentado por eso la primera regla es poner el arco en C y entonces ahí la literatura varía mucho pero en algunas series hasta el 95% de los casos se puede hacer sin fluoroscopia hay unos que menos pero hay unos que más es decir si uno hasta el 90% de sus casos los puede hacer sin fluoroscopia con tiempos quirúrgicos similares resultados similares y con picos hires similares pues yo creo que es algo interesante que reflexionar y que hacer y se reduce más o menos esto es un resumen de toda la literatura en un 86% la radiación es decir solamente con una serie de pasos muy rápidos de hacer muy fáciles de hacer solamente con saber el checklist es decir que la mayoría de esta exposición fue el checklist simplemente con tener una serie de parámetros ya marcados simplemente con el hecho de uno ser consciente de que tiene que disminuir la fluoroscopia puede disminuirla hasta en un 86% solo con saber que lo tiene que hacer si a uno se lo dicen disminuyelo ya solo con ese hecho ya disminuye la fluoroscopia entonces yo creo bueno esto es algo que nosotros esto es algo que en lo que yo creo y en lo que creemos también en mi unidad y es algo que hemos implementado con Andrés Canaschiro que es mi compañero con Uriolan Jerry también y es algo que hacemos que por lo menos yo hago sistemáticamente y es algo en lo que creo y estoy dispuesto a digamos que a debatir y bueno y eso es todo muchísimas gracias por su atención y por favor cualquier pregunta bueno Esteban muchas gracias gracias